¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ese es nuestro tesoro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? ¡Se le cayó! ¡Para la música, Maji! ¿Y cómo vamos a ir a tuer el tesoro? Yo ya ni me acuerdo de dónde estaba. Pues... Estaba con el unicornio. ¿El unicornio? Sí. ¿Cuál unicornio, Maji? Aquí en El Salvador no hay unicornios. Con la ciguanaba lo dejaste. Con la ciguanaba. ¡A huevo! Sin paja. Ojalá que el mono del cipitillo no haya quitado nada. ¡A huevo! ¡Ese Maji es bien motero! ¡A huevo! ¡Y ni es mota lo que tenemos ahí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, si apenas te ves! ya nos hacía falta maje encendete por favor, por favor no estuvimos cerca ahora si así te así te como cayendo te lo ponen en cabrón rápido no va a salir jajajaja no va a salir lifestyle como se ve eso ¿Por qué no hacen una O y una B? No, yo la abogó, André. Este es nuestro tesoro, si lo enciendes llega a fascinarte, te hará ver muchas luces, no querrás que se te acabe, nadie debe verlo y por eso...